Pues qué onda banda, cómo anda, bienvenidos a otro nuevo video carnales y pues en este video como se los había prometido en el vlog anterior del evento de aquí de Ponsitlán Aquí estamos con un camarada que se llama, ¿cómo te llamas? Ismael Macías Reyes, mejor conocido como Mayel para hacer business Exactamente, yo nomás lo conocía como Mayel, no conoces nombre por eso lo estamos preguntando No sé si se acuerdan en el vlog anterior que grabamos que él traía o trae, aquí lo pueden ver, un Chevy con una pared, creo que eran 4.15 Son 4.15, el bafle que tenemos en la parte trasera es un sexto orden en el cual podemos trabajar desde 25 Hz hasta 46 Hz sin ningún problema, con la misma intensidad Órale, entonces si trae un muy buen ancho de banda la vlog en la caja, dices cuarto orden, yo pensé que era sexto orden, yo dije cuarto orden el que me dijo mi camarada que era sexto orden Le dije no wey, según yo es un cuarto orden, pero si ahí está, pues ya nos sacó de la duda Entonces, ¿qué modelos son tus bajos? ¿podrías decir? Los subwoofers que tenemos son de 15 pulgadas de la marca Eleven Audio, una marca de prestigio El modelo es el beat power de 4000 watts RMS, 8000 máximos Entonces si son tan grandes Están grandes, sí, están grandes Pensé que eran un poquito, digo pues así no se ven exactamente, pero ya ven del man, ya te das una idea Es correcto, son muy grandes Ya me imagino que están chonchos, entonces son 4000 RMS por cada bajo Exacto Cuatro por 16000 Es correcto O sea, literal, en pocas palabras Correcto Y por decir, Mayel, cuéntanos, para alimentar estos bajos, ¿qué es lo que cuentas? ¿qué amplificación? Tenemos, he hecho de diferentes tipos de pruebas en este proyecto Ahorita nada más tenemos un amplificador de 16000 watts de la marca Eleven Audio Es clase D de una sola salida Y he hecho pruebas también con cuatro amplificadores Es donde he sacado los mejores resultados Pero como en este tipo de eventos, pues nada más usamos uno Sí, uno, entonces ¿te han funcionado mal los cuatro amplificadores? Sí, es correcto Cabrón, entonces yo pensaba que, bueno, pendejamente que a lo mejor era mejor meter solamente uno O sea, meter más pocos amplificadores que meter, o sea, varios Sí, dependiendo del tipo de subwoofer Cuando los subwoofer soportan y son eficientes Puedes jugar con un amplificador por subwoofer Y te da excelente resultado Ah, re, re, ¿no? Pues qué chingón la neta Entonces ahorita traes el 16000, dices Es correcto De Eleven Audio Ese, una pregunta Por el wattage que maneja ese amplificador 16000, digo, pues es un amplificador muy grande Este, ¿la tableta es coreana, es brasileña o cómo está el rollo ahí? Bueno, siendo realistas, es una, es una tarjeta modificada Ajá Así, el dueño de Eleven Audio Una persona muy cuidadosa en los productos Que últimamente ha desarrollado junto con los fabricantes, los diseñadores Hicieron una fusión de un tipo de tecnología brasileña Con un tipo de tecnología coreana En el cual, pues es este amplificador Entonces es como una Una fusión Una combinación, vaya de los dos Claro Ah, cabrón, esa, digo, no me la sabía Yo pensaba pues que este tipo de amplificadores Eran así como más, o sea, tabletas brasileñas Pues que es las que manejan más Así es un amplificador especial modificado Ajá A las necesidades que nosotros pedimos al fabricante Y nos hizo muy buen trabajo No, pues que chingón Digo, también pues hay lo bueno que tiene el paro, ¿no? Así como que sabes que necesito un amplificador con tales características Es correcto Y pues ya te lo fabrica, ¿no? Sí, lo podemos recomendar al 100% ese amplificador La persona que lo llegue a adquirir va a quedar contentísima Pues ya, entonces, así, ese amplificador tal cual con esas características ¿Lo venden al público? O hay que pedirlo así Es correcto Son amplificadores que muy poco se mueven Pero pueden, eh, pueden, este Hablar directamente a los cursar Y se los envíen sin ningún problema Cabrón, yo pensaba que nomás eran así como que más especiales Pedidos más especiales, así como que Tú que andas en la marca, pues Que no lo vendían al público Sí, está al público Son amplificadores muy confiables, se los recomiendo Qué chingón, qué chingón Entonces, digo, ya es un amplificador bastante, bastante potente Platícanos, para alimentar ese amplificador ¿Qué es lo que estás utilizando en cuestión de sistema eléctrico y baterías? En sistema eléctrico traemos, eh, de la misma marca Eleven Audio Calibre 0 Ajá Traemos 16 líneas desde la parte del alternador Ajá Hacia la parte de la batería La batería es una batería Tesla Toda la tecnología en litio son iones Entonces, tenemos mucha eficiencia Tenemos 12 mil CCA estables Es un chingadazo, ¿verdad? Entonces, y por decir, para mantener esos 12 mil CCA constantes Y pues muy difícil, ¿verdad? En cuestión de alternadores El alternador es el original Aquí la magia radica en la batería Que sea muy eficiente Yo pensaba que traías un alternador más grande Apenas nos lo mandaron De Estados Unidos, apenas lo vamos a instalar Entonces me imagino que ya instalando El alternador más grande, ¿de cuántos amperes va a ser? Va a ser de 380 amperes Me imagino que va a haber una O sea, una mejora, ¿no? Y son tecnologías smart ¿Qué significa esto? Que son alternadores inteligentes Que cuando requieren Cierta Función de carga Se activa, cuando no lo requiere Se desactiva, son Tecnologías inteligentes Eso no me la sabía, pero pues que chingo, ¿no? Entonces ya posteriormente se lo llegan a cambiar Pues también nos toque Escucharlo, escucharlo Y pues darles unos demos a ustedes Entonces, bueno, ya cubrimos Lo que es el sistema eléctrico En cuestión de baterías, amplificación de bajos Bajos, y en cuestión de voz Platícanos, ¿qué es lo que traes? Ahorita por el momento no le he movido Bastante a lo que es el tema De los medios rangos Porque, pues, este auto Normalmente ahorita compite en categorías De Street Beat Me imagino que va más enfocado A lo que es el SPL, ¿no? Ajá, entra a categorías musicales 100% musicales A frecuencias bajas Ajá Y también lo he metido a categorías Que le llaman algunas organizaciones Pared SPL Ajá En las dos hemos tenido muy buenos resultados Ahora Récords nacionales Y campeonatos nacionales Ah, qué chingón, qué chingón Entonces, pues, digo, se habla muy bien Entonces, digo No, ya no lo escucho Pero ya a lo que vi ahorita por fuera Se ve que está sonando muy cabrón Entonces, en cuestión de medios Pues ya también ya lo comentaste ¿Amplificadores de medios que traes? Amplificadores de cuatro canales digitales Los tengo también en Mark 11 Audio Tengo algunos amplificadores El modelo es el 500.4 O 200 por 4 también 500 por 4 Son amplificadores que A la hora de ustedes investigar en Mercado Libre Ahí sale el modelo Y las especificaciones técnicas Ah, pues ahí está, carnales Más o menos para que ustedes se den una idea Digo, les menciono Que menciono los modelos y todo Para que más o menos ustedes Lo pueden checar por ahí Lo pueden goglear, ¿verdad? Y para que más o menos se den una idea Cuál amplificador, cuál aparato es Es correcto Entonces, y ya de la unidad principal Pues me imagino que es un Es un king Es un estereo ya muy viejito Que pues ha sido Un estereo muy noble Son guerreros, ¿no? Esas pinzas estereisitos Es correcto, sí Entonces, pues ahí está, carnales Con este es el que mueve Todo el cotorreo Ya lo que es Este, las canciones Todo ese rollo Entonces, igual ¿Manejas Epicenter en este equipo? O no Puedo instalarle un Epicentro Ahorita por el momento no lo trae Ahorita no lo tiene integrado Porque normalmente Para las pruebas que hacemos De competencias No es necesario Sí, no se requiere Y no es recomendable Ajá O sea, entonces Te perjudica algo Llega a haber un error Si no sabes controlar Que le llegues a mover Por accidente A la perilla Al potenciómetro Te puedes meter en problemas Exacto Por eso mejor no usarlo Órale, órale Sí, como les comentamos Este carro pues va más enfocado En lo que es el SPL Y pues en sí Pues como aquí usas tonos O ya sea música modificada Para de bajos Pues no se requiere el Epicentro Sí, usamos También entramos en categorías 100% musicales Ajá Sin modificar los tracks Sin modificar las canciones Con canciones originales Ajá De hecho para hacer los records Los reglamentos internacionales Son muy específicos Donde tenemos que usar La música De la que ellos tienen Música original De cada organización Por decir pues Hay unas que se llaman La de esta Yaska ¿No? Y Divi Drag Sí, somos campeones nacionales En Yaska Somos campeones nacionales En Usasi Somos campeones En Divi Drag El C de Circuito Profesional Y NTSA Claro, no, nosotros Son varios, ¿verdad? Ahí está, carnales Entonces Me parece excelente Este Mayel ¿Qué te parece? Si vamos con algunos demos Uno o dos demitos Para que más o menos La raza Pues vea Lo que es capaz este carro Claro que sí Y pues a ver ¿Cómo se desempeña? Digo, no me vayas a dejar su orden ¿No? No, claro que no Entonces acá ¿Puertas cerradas ¿Le puedo abrir el video o así? Así nomás sube el video Pues vamos a ver, carnales A ver qué tal No está encabronada Y por allá está el amplificador Ahí está, carnales Chingoncísimo, ¿eh? La neta Muy, muy cabrón Listo Pues vamos a ver, carnales Hay que le vaya dando Y ya Pues a ver hasta dónde aguanto Digo, por los decibeles que trae No es nada Sano Exactamente Oye, se olvidó preguntarte Ahorita le damos otro demo Está chingón, ¿eh? Está bien duro esta madre ¿A qué frecuencia está ahorita más o menos? Ahorita lo escuchaste a 28 Hz 28, no, si está bien abajo Luego luego se siente la presión No, se siente el pinche pecho Que te cala bien duro A ver, dale, dale, dale Ahorita te voy a probar otra A frecuencia todavía más baja Esta va a ser frecuencia más baja ¿Qué frecuencia va a ser esta? Esta la vamos a dar a 25 Hz 25 Hz, carnales Pues ahí vamos Oh, luego se siente la garganta Que te corta La pinche respiración Simón Ah, es que lo que les digo Por el decibelaje que trae No es cualquier cosa 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 Está bien duro esta mamada Y ahí le bajé más la frecuencia No, güey, está bien baja La frecuencia Está bien duro Ahorita, carnales Me gustaría que lo escucharan Aquí en vivo La neta Digo, no es un audio muy común O sea, traer ya algo así Es rara la persona que trae a la persona que trae ya estos niveles, carnales ¿Le podría decir algo? ¿Le podría decir algo? ¿Le podría decir algo? Sí, dime Muy bien Tocante del caráudio hay gente muy experta en el mundial Este carro, este carro le ha llamado la atención a los mejores del mundo ¿A poco sí? No, es que la neta, digo, no es por nada, pero si está sonando muy duro, frecuencia muy baja No, se siente bien cabrón, la neta, digo, mi respeto, se suena muy cabrón No, mucho gusto conocerlo, la verdad No, te agradezco la neta que nos hagas Gracias por el espacio No, igual que tú también te diste el tiempo para mostrarnos tu carro A detalle, más que nada Pues decirnos las especificaciones, aparatos y todo ese rollo Y más que nada los demos que nos diste ¿Le podría hacer una pregunta, amigo? Dime ¿Qué opina de Levenhouse? ¿Le recomiendas? Mira, yo la verdad, la marca, yo no la he calado como tal Yo lo que le he escuchado, pues sí, como ahorita te puedo decir Que la neta está chingona ¿Basándonos a Levenhouse en este demo? En este demo, o sea, obviamente sí La neta está chingona, el carro suena muy chingón Pues nada que decir, o sea, nada malo que decir de la marca Hasta ahorita, digo, lo que escuché Es otro rollo, la neta, me gustaría que lo escucharan aquí en vivo, carnales Suena muy, muy duro La neta, otro nivel, felicidades, gracias, amigo Lograron algo muy, muy chingón, eh, la neta Mis respetos Pues ahí está, carnales, no sé ustedes ¿Qué tal les pareció? Igual déjenlo aquí abajo en la caja de los comentarios Ya saben que no se aprecia igual Siempre en cámara Que ya estando aquí adentro en vivo Ya aquí es otro rollo Entonces comenten aquí abajo ¿Qué tal les pareció? Ahorita les voy a dejar las pequeñas tomas Para que vean más o menos la caja Los subwoofers, así muy superficialmente Y ya ustedes deciden qué onda va Entonces esperamos sus comentarios Ya saben, los que no me conocen Yo soy su amigo Beto Vlogs Nuestro amigo Mayel Y pues ahí estamos, carnales Les mando buenas víveras y Saludos, hasta pronto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!